La bella modelo Andrea Mesa se convirtió en Miss Universo en 2021, pero no sería la única de una larga lista de hermosas mujeres latinoamericanas que lucieron la corona entre las que se destacan la puertorriqueña Dayanara Torres, la venezolana Alicia Machado, la colombiana Paulina Vega, la peruana Gladys Sender, Irene Saez, la chilena Cecilia Boloco, así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video, entérate de las hermosas latinas que fueron coronadas como Miss Universo a través de los años en un documental inédito y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrellas si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like y gracias Gladys Sender fue la primera latinoamericana en llevar la corona, la peruana Gladys Rosa Sender quedó Miss Universo en 1957 ella nacería un 19 de junio de 1932 en la ciudad de Lima, Perú y tiene el honor de ser, o presumir, la pionera en esta larga lista de bellezas latinoamericanas que llegaron a lo más alto Maritza Sayalero tiene el honor de ser la primera venezolana en ser Miss Universo nacería en la ciudad de Caracas un 16 de febrero de 1961 y se convirtió en la primera reina de belleza de Venezuela en llevar a casa la corona de Miss Universo tras la gala que se celebró en Australia en el año 1979 además de modelo también se licenció como arquitecta se casó en 1981 con el tenista mexicano Raúl Ramírez tiene tres hijos y vive en la Ensenada, Baja California, México Irene Sáenz repitió triunfo para Venezuela en 1981 la modelo venezolana nacería un 13 de diciembre de 1961 en el municipio de Chacao ganaría el título de Miss Universo en la edición 1981 y años más tarde dio un salto definitivo cambiante al mundo de la política en su país donde fue alcaldesa del municipio de Chacao gobernadora del estado Nueva Esparta y ex candidata presidencial en el 99 se casó con el abogado y politólogo venezolano Humberto Briseño León con quien tuvo un hijo pero se divorció de él en el año 2002 en 2003 fue nombrada miembro de la junta directiva de la Bank Group Colonial y actualmente está casada con el empresario venezolano Serafín García Armas con quien vive en Miami, Estados Unidos Debora Carty Deo Debora Carty nacería un 5 de enero de 1966 en la ciudad de San Juan y ganó el título de Miss Universo en 1985 en la gala que se celebró en Miami posteriormente se dedicó al mundo de la actuación y llegó a ser actriz Debora se casaría con Luis Alfredo Caicedo Bonilla en Las Vegas, Nevada en julio del año 2006 pero tristemente se separaron dos años y cinco meses después bárbara palacios ganaría la corona para venezuela una vez más en 1986 nacido un 9 de diciembre de 1963 en madrid pero se presentó como venezolana y ganó ganaría el concurso Miss Universo en 1986 y se llevó la corona años más tarde se convirtió en toda una personalidad en el mundo de la televisión además de escritora es pastora cristiana en la actualidad se dedica a predicar el evangelio vive en los Estados Unidos en la ciudad de Miami y está casada con el venezolano Víctor Manrique con quien tiene dos hijos a Diego y a Víctor ambos nacidos en Caracas ha publicado dos libros inspiradores titulados la belleza de saber vivir y lejos de mi sombra bárbara ha dado diversas entrevistas en las que cuenta el papel de la biblia en su vida su experiencia de fe cristiana y habla de tener una relación con Dios y su confianza en Jesucristo ella es hermana de la también actriz Georgina Palacios Cecilia Boloco se llevó la primera corona de Chile en el año 1987 la modelo chilena nacería en la ciudad de Santiago un 19 de mayo de 1965 y ganaría Miss Universo a los 22 años en el 87 posteriormente tuvo una reconocida trayectoria como conductora de televisión y llegó a convertirse en primera dama de Argentina cuando se casó con Carlos Menem pero antes de Menem ya se había casado en 1990 con un productor de televisión estadounidense llamado Michael Jung en el 95 la pareja se separó y el matrimonio fue anulado en 2001 algunas fuentes dijeron que fue que Michael Jung sentía gustos por personas de su mismo género de regreso a Chile tuvo una relación amorosa con Quique Morández también se comunicó que tenía una relación sentimental se especuló con Keiko Jung y con el escritor brasileño Paulo Coelho actualmente vive con José Patricio Daire Barrios desde el año 2016 y tuvo un hijo con el viejo Menem que le decía cariñosamente ella a él dulcecito el chico se llama Máximo Menem Boloco Lupita Jones estrenó las coronas de Miss Universo primeramente para México nacería un 6 de septiembre de 1967 en la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California y ganaría el concurso de Miss Universo en la edición 1991 que se celebró en Las Vegas la primera representante de México en ostentar la preciosa corona sin embargo su vida sentimental a diferencia de que su vida pública no fue tan buena se casaría en el 93 con el empresario Simón Charaf Medina y se separarían en el año 2000 para un total de 7 años juntos de cuya unión nacería su único hijo Simón Charaf Jones su pareja actual se llama Marco Bautista Dayanara Torres se llevó la corona para Puerto Rico en 1993 la modelo boricua nació un 28 de octubre de 1974 y ganó el concurso Miss Universo en el 93 es una de las reinas de belleza más populares y queridas por el público estuvo casada con el cantante Mar Anthony papá de sus dos hijos varones Alicia Machado le dio a Venezuela su cuarta corona la modelo venezolana nacería un 6 de diciembre de 1976 en la ciudad de Maracay y ganaría el concurso de Miss Universo en 1996 cuando tenía apenas 19 años fue la cuarta mujer de su país en llevar el título a casa Denise Quiñones la bella modelo puertorriqueña se llevó el título de Miss Universo en sus bodas de oro nacería un 9 de septiembre de 1980 en la ciudad de Ponce y en 2001 ganaría el título de Miss Universo en los 50 años de edición el certamen de belleza se celebró en el municipio de Bayamón en la isla del encanto en cuanto a su vida personal en 2006 fue pareja de René Pérez cantante de la agrupación Calle 13 y en 2010 mantuvo una relación con el actor, director y productor Fran Peroso no tiene hijos Justina Lisset Pasek Patiño nacería en Ucrania pero se nacionalizaría panameña la modelo panameña nacería el 27 de agosto de 1979 y se llevaría la corona en el año 2002 convirtiéndose en la primera mujer en quedar finalista en el concurso pero terminar poniéndose la corona tras destronar a la modelo rusa Oksana Fedorona por no cumplir los requisitos hija de un polaco y de una madre panameña crecería humildemente en la costa atlántica del Itzmen del Itzmo empezaría como modelo y terminaría en Miss Universo como ganadora se casaría en el año 2009 con el empresario inglés Daniel Jolson con quien tiene una hija llamada Ali Estela Jolson Amelia Vega le daría a la República Dominicana la primera corona la hermosa modelo nacería un 7 de noviembre del 84 en la ciudad de Santo Domingo y se convirtió en la primera mujer de su país en llevarse el título de Miss Universo en la edición 2003 está casada con la estrella de la NBA Al Horford y tiene 4 hermosos hijos Diana Mendoza ganaría para Venezuela el concurso en el año 2008 la modelo nació un 1 de junio del 86 en la ciudad de Caracas y se convirtió en la quinta mujer venezolana en traer a casa el codiciado título de Miss Universo después de 12 años de no ganar En 2009 Estefanía Fernández volvió a ganar para Venezuela Estefanía nació un 4 de septiembre del 90 en el municipio venezolano de Mérida y ganaría el concurso de Miss Universo en 2009 en aquel entonces llegó a estar vinculada sentimentalmente con el magnate Donald Trump aunque nunca llegó a confirmarse que fuera su pareja Jimena Navarrete le dio la corona a México en 2010 La hermosa Jimena nacería un 22 de febrero del 98 y le dio a México el título de Miss Universo en la edición del certamen de belleza del año 2010 Con los años se ha destacado también el mundo de la televisión y ha hecho apariciones especiales en algunas telenovelas Se casaría en el año 2017 con Juan Carlos Valladares Gabriela Isler ganaría para Venezuela el concurso en 2013 La modelo nacería el 21 de marzo de 1988 en Venezuela y llevó el título de Miss Universo en la edición del certamen del año 2013 Tras su coronación causó controversia por expresarse en redes en contra del entonces Hugo Chávez Paulina Vega le dio el triunfo a Colombia en 2014 La bella modelo colombiana nacería en la ciudad de Medellín el 15 de enero de 1993 Repitió triunfo por segunda vez para su país en la edición del certamen de Miss Universo que se celebró en el año 2014 Almandrea Mesa Carmona Nacería en Chihuahua un 13 de agosto de 1994 Se graduaría en la Universidad Autónoma de Chihuahua de Ingeniería de Software Y sería Miss Chihuahua en el año 2016 Miss México en 2017 Miss Mundo 2017 Mexican Universal Chihuahua del año 2019 Mexicano Universal en 2020 Y Miss Universo en 2021 Sin duda alguna Una de las mujeres más hermosas Que representa Latinoamérica Ante el mundo Y esperamos que les haya gustado este interesante video No sin antes decirles Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Miss Estrellas Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!